Alfredo López, tu gala Hoy es un día bonito para celebrar contigo El día de tu cumpleaños con familiares y amigos Hoy quiero celebrar un año más en tu vida Hoy celebramos tu día, que no falte la alegría Felicidad en tu día y que los cumplas feliz Junto a todos tus amigos que hoy reunidos brindamos por ti Hoy en el día de tus santos, te quiero felicitar Que Dios te dé la vida y todos tus sueños puedas alcanzar Hoy es tu día, celebra tu cumpleaños Tu gala, Alfredo López Hoy es un día bonito para celebrar contigo El día de tu cumpleaños con familiares y amigos Hoy quiero celebrar un año más en tu vida Hoy celebramos tu día, que no falte la alegría Felicidad en tu día y que los cumplas feliz Junto a todos tus amigos que hoy reunidos brindamos por ti Yo no quiero celebrar contigo Hoy es un día bonito para celebrar contigo Aunque gustaría conocer Gracias por ver el video